La mayoría de los invertebrados de cuerpo blando cuentan con los músculos para el movimiento. La pared del cuerpo de la hidra contiene una capa de músculo que corre a todo lo largo del animal y otra capa que corre alrededor de su perímetro. Cuando la capa circular se contrae, el animal se hace largo y delgado. Cuando se contrae la capa longitudinal, la hidra se hace corta y gruesa. Si se contrae sólo el músculo de un lado, el animal se inclina hacia ese lado. Así es como los tentáculos son capaces de enroscarse alrededor de la presa. Unos animales próximamente emparentados con la hidra, las medusas, contraen rítmicamente sus zumbelas para propulsarse a sí mismas mediante una especie de retropropulsión. Desplazan el agua hacia atrás, fuera de la umbela, para impulsarse a sí mismas hacia adelante. El cuerpo del gusano de tierra está lleno de fluido. La presión del fluido contra la pared del cuerpo le da al gusano de tierra su forma. Esto se denomina esqueleto hidrostático. Al igual que la hidra, el gusano posee músculos longitudinales y circulares. Cuando los músculos circulares se contraen, el fluido interior no puede comprimirse, de modo que el segmento se vuelve largo y delgado. Y cuando el músculo longitudinal se contrae, se vuelve corto y grueso. Las ondas de alargamiento y acortamiento pasan a lo largo del gusano cuando se mueve hacia adelante. Estirar y contraer. Estirar y contraer. En la parte inferior hay cerdas duras llamadas ketas. Cuando el cuerpo del gusano toca el suelo, apoya a esas cerdas, que se agarran a abultamientos del suelo e impiden que el gusano se deslice hacia atrás conforme impulsa los segmentos posteriores hacia adelante. Los nereis son también gusanos segmentados. Se desplazan por el lecho marino cuando la marea lo permite, utilizando a cada lado hileras de parápodos, semejantes a lengüetas, a modo de remos. Las estrellas de mar utilizan el gusano.